Muy buenas amigos de YouTube, aprovechando la beta que ha colgado Microsoft de Gears of War Ultimate Edition, vamos a echar unas partidas. La verdad es que ya había mono de Gears of War y la verdad es que se agradece, aunque sea solo una semana, vamos a jugar este modo Rey de la Colina. Ya que hemos probado el modo versus, pero todavía estamos algo fríos respecto a los controles de Gears of War, entonces mejor aquí que la gente se centra más en las bases y demás. Equipos de 4, ya sabéis la dinámica de Gears of War, y vamos, en esta ocasión me ha tocado ser los Locusts, pues bueno, vamos a ello. Ahí estamos, 120 puntos para ganar la ronda, ahí vamos, hostia, la ha recibido bien, un escopetazo, bueno, seguramente ganaremos así que con tranquilidad. De momento, ahí está mi equipo, tomando la base, y vamos a pillar a este por la espalda, a ver si no se da cuenta. De momento no se había dado cuenta, pero bueno, ahí lo estoy partiendo. Aleta el Lani, están tomando la base ellos, me parece que son compañeros ahí tumbados, tomárselo con calma. Está compañeros ahí tumbados ahí, o es un... Es que no me parecía como tal, pero bueno, la casa se anima. Ahí quería partir yo también. Ahí viene uno por un lado, otro por otro. Tomamos la base, se ha quedado un cuerpo ahí medio moviéndose, lo habéis visto, ¿no? Me confundí un poco. Bueno, vamos a esperar por aquí, proteger esta zona. Ahí hay uno al final. Y a mí me preocupa este pasillo. Está jugándose demasiado, venga, así que recargamos bien. A ver si no lo hemos perdido. De momento aquí acción poca, eh. No es posible que haya cogido. Tiene que ir quizás al otro lado. Voy a moverme porque aquí no puedo morir de asco. Vamos. Cambio la base. Ahí hay uno. ¿Quién más se me está dando esta? A ver si cambio mi suerte. De momento ellos ya se han avanzado en el marcador. Seis arriba. Uf, este con la escopeta. No va a liar. Ahí está. Sí. No, no, este es el del principio, el que me pegó el escopetazo. Bueno, se la ha devuelto ahí. Ahí debemos ir más arriba. Venga, mis pies. Ha matado el compañero. Ey, 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 ey. Qué coño, os cae. Qué suerte que ha tenido. Uf, vale. Cinco puntos de diferencia tan solo. En esta primera ronda. Venga, vamos, vamos. Tenemos que ganar nosotros. Bueno, tengo que base. Venga, vamos, vamos. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Venga, ahí contando puntos. Hostia, lo hemos perdido. Solo hemos sumado un punto. Ese para mí. No lo ha derribado el compañero, pero... No lo he matado yo. Puedo de él, tío. Se ha quedado agonizando. Ahí está. ¿No lo he matado yo? Sí, sí, me lo he matado yo. ¿Quieres saber por dónde viene? Este viene aquí a darme una sorpresa. Y me lo digo. El survivor este yo creo que es el mejor del equipo. Al contrario, ¿no? Lo estoy encontrando varias veces. Bueno, nos estamos cayendo, pero vamos ganando. Me he equivocado, quizás. Uf, me he equivocado, pero bien. Viene, viene, viene. Y ahí. Ejecución. Bueno, con calma. Este juego que quiero tomárselo con... Calma no, pero... No te cuento de los movimientos que haces constantemente. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí que llego. Ahí está el personaje de Carmen. Vamos, vamos. Este banco. Vamos. Ahí, 50 puntos ya de ventaja. Sobre el rival. Y la base ahí en medio justo. O va a estar jodido ahí. Uy. Bueno. Vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos. A toda velocidad, vamos. Ahí está. Muerto. Recargamos a la perfección. Es que... Está en oscuro que no estoy diferenciando de uno de los compañeros a los rivales. Vamos. Me gustaría saber por qué algunos tienen las armas... Personalizadas. Ya no tienen. No he encontrado nada. No sé. Pero aparte no he podido unirme a la partida... Bueno, a la beta... Hasta el tercer o cuarto día. El tema del código y demás. Y luego otro día que no podía jugar. Y bueno. Me estoy dando a mi mejor imagen, la verdad. Espero que en los próximos vídeos... Que haré varios vídeos. Cuatro, a lo mejor. O que cinco. De... De Gears. Eh... Me dais algo de progresión. Y le digo... Esto... Hasta que le coges otra vez el toque. Aparte mi gatillo izquierdo del mando. Mando Day One. Se queda... Se queda a veces clavao y... 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 Es... Es horrible el manejo. Aparte no puedo hacer la granerilla. Y en The Witcher 3, por ejemplo. También me cuesta un montón. A veces. Pues es el botón de... De protegerse. Y demás. Pero bueno. Esperando al mando... Con el Jack. Tengo otro mando, pero... No... No me apetece machacarlo. No puedo dejarlo ahora de momento. Y aprovechar ese lanzamiento del mando... Con la clavija. Para poder usar los cascos bien. Bueno. Pues parece que nos vamos a llevar a esta ronda. Sí. Vamos a esta ronda. Bueno. Hablando del juego. Ya estamos hablando del E3 y demás. En algún otro vídeo. El... Este juego está fechado para el 25 de agosto, me parece, en Estados Unidos. Y el 28 aquí en Europa. La verdad es que... Se agradece que no tengamos que esperar tanto. Supongo que también lo han hecho... Con motivo. Porque sea suficiente para la espera de... De Halo. Que sea en octubre, si no me equivoco. Dos meses. Aunque... Posiblemente... No sé si el Halo... Depende del multi que tenga Halo, la verdad. Yo me considero fan de Halo. La verdad. Pero de guía software... Lo he tocado bastante más. Y bueno. Sí que es más limitado a las partidas. Que no sé. Es diferente. Muy diferente. Y aparte si sale esto... Va a ser convertirse directamente a Halo. Esperemos que la campaña de Halo. Que... Me parece que no han mostrado nada. Solo enseñar un multi. Pues que... Que sea bastante... Bastante digna. Bueno. Aunque muchos dicen que este es un refrito. Es un juego digno para estar en una estantería. Y decir... Hostia. Tengo guía software de... El original. Pero en... En One. En el 360 pero en One. Bueno. Pues vamos a seguir comentando esta segunda ronda. Que estoy aquí... Matando, mata, mata. Pero... Mucho habla. Pero no me concentro. Vamos a ver. Ese para mi. Ja. Has caído en mi. Bueno. Ha derribado a Alpha Wolf. Pero yo te he machacado. Venga, venga, venga. Este tiene que caer. Siii. Me gusta. No, no, no. Venga, revive. 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 Bueno. Pues ahí estamos. Vamos. De nuevo. No se si esta ronda se la llevarán ellos. Pero no. Mira. No. Otra vez. Al Blue Dealer ese que tengo. No, tío. Bueno. Pues al final no lo he matado. El tío se ha levantado de arriba al compañero. Al extef. Eh. Yo también me he levantado. Y a la tercera para la vencida, tío. Yo he derribado dos veces. Y a la tercera muerto. Es verdad. Me parece que a la tercera ya no te puedes. Ya no te agachas. Que no te ven arriba. Ya te matan directamente. Estas granadas. Que dan. Son las de humo. Pero. ¿Dónde dan las granadas? Bueno. A ver. He hecho esto. Y no se si. Yo creo que. Que. Perjudicamos a los compañeros. Que ayudar. Vamos a por este. No. 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 Le doy la espalda. Que idiota. Le doy la espalda. A la distancia. El alfa wolf este. Me va. Se va a quejar de mí al final. Porque le estoy quitando todas las. Todas las muertes al final. Venga venga. Entre los dos ahí. Entre los tres. Vamos a darle caña al tío ese. ¿Quién lo está liando aquí tío? Y mi personaje ha hecho posición también de hacer la ejecución. Luego lo repasaré. Ojo. 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 Ojo a la escopeta. Pero. ¿Cómo tiene tanto alcance? La escopeta no tiene tanto alcance. Bueno. ¿Qué vamos haciendo? lo que digo, lástima que esta beta solo dura una semana, si nos dejaron un mes dejaron hasta mediados de julio, genial, vamos a ver, la gente ya se cansaría y ya diría ya no me compro el juego, ya he jugado bastante pero yo creo que sí que lo van a notar un montón, que la gente tenía mono de guía con las cifras que me hubiera esta beta, mira, 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 tú por dos a mi compañero es que yo te machaco, ese rifle me tenía que llevar, ojito a ese, ojito a ese, venga nueve puntos para la victoria, nos quedamos aquí ya, esperando al cántico, venga vamos, vamos es nuestro, es nuestra esta partida, no, tres puntos, tres puntos, de nada, y está aquí el pau buscándome, vámonos, vámonos de aquí, vámonos no, 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 se olvidan de mí, se olvidan de mí aquí, hay tiros ahí al lado, me ha esperado el tío, me ha esperado que me levantaron para matarme con la escopeta eso tiene una palabra, no lo voy a decir, pero no lo diré, ya sabéis cuál, intentaremos coger la base para esos tres puntos de nada, tres puntos agónicos, hace mucho tiempo para ir rondando, bueno, en teoría ha sido un empate técnico, yo le he dado con el motosierra, me la he contado como es que la había matado en el motosierra y no me ha matado con la escopeta, un poco raro, no lo puede haber hecho yo con el motosierra, no le he tocado, una brecha en la cabeza, vamos, 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 ya no se enciende nada, si, esperamos disparar, escopetazo perdido, hemos perdido ya el ritmo de partida, la gente va uno contra otro, pero ya no busca ni la base, como veis venga joder, pero es que no hay manera tío, es que matas a uno y te están matando al otro venga, vamos venga, vamos aquí no se la llevan ellos, la verdad, estuvo tres puntos de nada voy a escopetazo a la pegada ahí bailando todo el rato la base, bailando venga, rojo rojo, tres puntos de nada vamos y si, vence de 29 puntos, la ronda para nosotros, hemos ganado esta partida, hay 4356.6 capturas, 17 muertes, 5 derribos bien, bueno vamos a ver, vamos a subir de nivel seguro, a nivel 3 bueno, pues os espero en otro vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros, hasta pronto si, vence de 29 puntos, la ronda para nosotros, a la ronda para nosotros, a todos los nuevos 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 Gracias por ver el video.